¿Vamos a grabar por las dudas? Apaga un pasito porque se me corta la señal. Bien. A ver, ¿vos qué me decías? En formulario, acá habilitás la opción de correo electrónico. ¿Te acordás que era en configuración? Acá dice recopilar o no recopilar. Después se lo transformaba también en cuestionario desde aquí arriba, habilitando esta opción. Y aparecen algunas opciones que podemos chusmear con respecto al cuestionario. Ahí vamos bien. Sí. Bien. Acá tengo apellido yo. Apellido, nombre, respuesta breve, acá no me dice nada. Cuando elijo recién ahí aparece lo del puntaje. Ah, ¿vos decís acá esto? Eso, exactamente. Pero pará, esta es la vista de edición. Vamos a ver, ¿hiciste la vista previa? A ver cómo queda. Esto es la de edición. No, pero... Mirá, fíjate. Hagamos la vista previa. Sí. Así le llegaría a las personas. Por eso existe el ojito para hacer la vista previa. No, no dice, mirá. Ah, bárbaro. ¿Ves? Mirá, fíjate, dice correo electrónico. Cargás el correo electrónico. Apellido, 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 tu respuesta, ven. Acá sí dice un punto, ¿ves? Mirá, acá al costado. Pero si no tiene puntaje no dice nada. Si querés, vamos, voy a cerrar la vista. Voy a cerrar la vista y voy a poner una pregunta más. Acá al final. Pongo más. Otra pregunta. A ver, ¿no me dejó? Ahí está. O no. Ya me perdí. Acá me quedó la pregunta. Esperá. La llevo al final. Recuerden que para enviar al final, hacemos estos tres. No, ¿lo elimino? Mejor lo elimino. Me voy al final. Sí, a mí me pasó lo mismo, pero tenés que marcar el último. Sí, sí, sí. Pregunta y recién ahí puedes agregar. Sí, tal cual. No, pero creí que lo hice y no lo había hecho. Bien, pregunta. Cuatro. Cuatro es un número entero. Bien. Vamos a poner sí y no. Bien. Listo. Si yo no pongo clave de respuesta. Si yo pongo clave de respuesta, ya sabemos qué pasa. Supongamos que a este no le quiero poner clave de respuesta. Recuerden siempre poner obligatorio. Es importantísimo eso de obligatorio porque, va, salvo que uno dice, no sé, uno está haciendo una encuesta y necesita sí o sí el correo, tiene que ser obligatorio. Si necesita alguna cosa, una respuesta, todas tienen que ser obligatorias. Recuerden que si no es obligatorio, la persona que está siendo encuestada lo puede dejar de largo y no pasa nada. Entonces eso es muy común. En el caso mío es muy común olvidarme de no poner obligatorio. ¿Ven? Una consulta. Sí. Un minutito. ¿Ven? A ver, vamos a ver cómo se ve el último. ¿Ves que no dice nada, Egardo? Sí, profe. Sí, veo. Listo. Listo. Perfecto. Vos porque estabas en la vista de edición. Esto se llama vista de edición. Pero el ojito que está acá es la vista previa. ¿Ven? La vista previa te muestra cómo queda la encuesta. Profe, la última que está relacionada con esto. Dale, decime. De mi parte. Sí. Por ejemplo, yo pongo varias opciones en el cuestionario. Sí. Y me pasó que tuve que llenar un cuestionario de una chica y que había dos respuestas que eran correctas pero solo permitía marcar una. ¿Cómo existe la posibilidad de que uno en un cuestionario... Justo eso mismo lo voy a preguntar yo. Bueno, marque dos respuestas que sean valideras porque si no, yo marcaba una que a mí parecer era correcta pero no me daba la puntuación a pesar de que era correcta. ¿Y acá sí te dejaba que sea dos? Nunca lo hice pero habría que jugar. No, el que diseñaba lo diseñaba como que eran válidas dos respuestas pero obviamente que el formulario te deja poner una sola. Claro, y no sé, no lo probé. Tendría que investigarlo. Habría que... No habría ningún... A ver, ¿qué pregunta? ¿Es un número entero? No, vamos a poner... Es par... Es un número... Es un número, puntos suspensivos. Ahí vamos a poner así. ¿Está bien? Claro. Entonces... Y abajo opción entero, natural... Par, claro. Natural. Racional, como para que sea un error o... No, es racional, che. No, irracional. 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 Ya está. Entonces, clave... Ponerle que a este le pongamos dos puntos. Sí. Clave de respuesta. Este... Este tiene dos puntos. Vamos a poner dos. Dos puntos. Bien. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a la vista previa. Vamos a poner obligatorio. Listo. Ah, claro. No te deja. No, no te deja marcar las dos opciones a la vez. Ese es el conveniente. Claro. Esa es la misma pregunta también que tenía yo, porque había cuestionarios para contestar que eran varias opciones. Podías contestar varias, pero no te permitían. Es decir que acá está bien, la clave está, pero la opción múltiple no te deja. Yo busqué ahí hay una opción, pero no encontré ninguna. ¿Y acá, Che, en los tres puntitos? También. Buena pregunta esa, ¿eh? Acá dice dos claves de respuesta. ¿Ve? Tiene las dos. Igual a esa pregunta le estás asignando cuatro puntos y le pones dos a cada una, ¿no? No, me parece. A ver, el tema es que acá por lo visto te deja una, son las dos correctas, pero te deja elegir una sola opción igualmente. Claro, sí. Por eso, pero cuando elegimos opción múltiple, en vez de poner el circulito, ponemos el otro cuadradito que aparece más abajo. El checkbox, es la única. Este, casilla de verificación. Ese sí te va a dejar. A ver. Porque el de opción es uno solo. Este sí, creo que, este sí te deja varias, ¿eh? Porque esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Casilla de verificación vimos. ¿Se acuerdan que se armó lo de álgebra, esto, lo otro? Se había armado como... Entonces, este sí va a dejar. A ver, y te deja marcar. Dale, dale. Sí, sí, la casilla de verificación te deja. Ah, ahí está la respuesta. Listo. Ahí dejó, es casilla de verificación, pero con múltiple no te deja, con este, con el botoncito no te deja. Ajá. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hecho lo de álgebra? Que tenía álgebra, cálculo, y empezaron a elegir un montón de opciones y se armó, no lo pudimos tabular bien después. Ah, sí, sí. Ahí había quedado, ahora me estoy acordando. En este, si uno quiere distinguir, clasificar, decimos, cálculo, álgebra, esto, este no te conviene porque acumula. Para después, digo, para acumular cuando veamos las respuestas, ¿se entiende, no? Cuando veamos las respuestas para tabular y las respuestas, son cosas distintas, no te distingues. ¿Se acuerdan cuando aplicamos los filtros y todo eso, los filtros de la lista y todo? Va a fallar ahí. Bueno, es la única que te queda, Gardo, casilla de verificación. Porque en opción múltiple no hay ninguna opción que nos permite, digamos, opción múltiple es una sola y punto, y el otro, casilla de verificaciones, que te permite varios. Y la lista desplegable también deja uno solo, si no me equivoco, así que, ¿está? Sí, sí, también porque probé. La lista desplegable también deja uno solo. Una consulta. Te va a decir... Gracias, fruto. Igual decirle gracias a Victoria, que me hizo acordar. Yo tengo una duda. Sí, dale. Yo resigné, y los cuestionarios estoy armando. Sí. La pregunta es, los chicos me están diciendo que ya están respondiendo mi cuestionario. ¿Cómo hago yo para verlos a los que ellos me respondieron? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una casilla de verificaciones, ¿les parece? Profe, antes que arranques con esto, si ya enviaste el cuestionario no se puede editar, ¿no? Yo en mi caso me olvidé de ponerlo obligatorio. Si ya lo enviaste y no. Te van a empezar a... A ver, ¿le podés decir que vuelvan a hacer... Vamos a hacer una cosa. Se los voy a mandar, no sé cómo andamos de tiempo. 23 minutos, sí andamos de tiempo. Andamos bien de tiempo. Bien, les voy a enviar este cuestionario a ustedes. ¿Se acuerdan cómo era? Entonces, envío esto y lo laburamos con ustedes, todos lo llenan. ¿Estamos? ¿Podrán hacerlo ahora? Sí. Sí, sí. ¿Quieren que corte la comunicación? Así lo llenan, volvemos. ¿Les parece que hacemos así? Vale. Bien. Vale, como quieran. Bueno, los puntos. Lo hacemos que sea 10 o que sea 4 puntos y listo, ¿no? Ya fue. 1, 1 y 2. Listo, 4 puntos. ¿Y a dónde nos va a llegar? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Les paso... ¿Qué les paso? ¿El link? No, les copio directamente los correos de ustedes. ¿Les parece o lo hacemos con link? Ah, Victoria. Te tengo a vos, ¿no, Victoria? Sí, pásamelo a mí. Yo lo paso a mí. ¿Godoy? ¿Tenés el contacto de Victoria? ¿Ese? ¿Estás en el grupo? Sí, aquí está cursando. Bueno, lo hago con link así es más fácil. Vale. Bien, entonces, era enviar... Yo estoy en la página nomás de Classroom. No sé si figuro en esa lista. No sé si me pueden abrir. O que lo compartan en el Classroom. Y lo pesco de ahí. Sí, copiar... Bueno, ahí estamos. Ahí ya copié el link. Esperemos que no aparezca nada raro en el WhatsApp, che. Porque están viendo mi WhatsApp, ¿no? O intentando, por lo menos. No, no. No, todavía no aparezca nada tu WhatsApp. No, todavía. ¿Te lo cargó? Dale, dale, no tenés cinco minutos. ¿A dónde lo van a subir al final? Y lo quiero subir al WhatsApp de Victoria. Ok. A ver si te tengo. Victoria García, ¿no? Sí. Ahí está. Te paso el link a vos, Victoria. Dale. Ahí yo les pasé el link del formulario. Ahí entró Salomé también. ¿Eh, Lillard? Ahí tenés el número, Victoria. En pantalla. Te go doy. ¿Qué? ¿Dónde? ¿No está la pantalla que estoy compartiendo? ¿Qué estoy compartiendo? Que ya no sé ni... Ah, claro, porque es la del Zoom. Bueno, te dicto. Anotá. 11. Dale. 11, 58, 24. Sí. 88, 93. Ahí Laura también envió otro. Laura también envió otro. ¿Te disto, Victoria? 11. Laura Susi. Sí. 11, 64. Dale. 76. Dale. 0, 9, 10. Salomé recién estaba entrando, que todavía no estoy viendo la pantalla del Zoom. Bueno, por ahora están viendo la pantalla del formulario, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Dejo de compartir. Salomé, ¿cómo andás? Estábamos justo por salir y volvemos a entrar con el mismo código. Ah, buenísimo, profe. Gracias. ¿Sabés para qué? Para chequear lo de los resultados. Victoria me quería hacer una consulta y cosas por el estilo. ¿Ya? Perfecto. Ahí pasé un... Al grupo les pasé el link para llenar el formulario. Llenamos entre nosotros. Ah, Correa también y Samantha. Ah, ellos las tenés igual, ¿no, Victoria? ¿A Samantha y Abril Correa? Sí, sí. Bueno, listo. Llenen el formulario ese que les di, muy difícil, así que por favor, alguno que se equivoque, che. Vale equivocarse, no los voy a gastar, quédense tranquilos. Ah, vamos, Samantha y tira el ok. Bueno, corto entonces y en 10 minutos empezamos. ¿Listo? Listo. Gracias.